¡Suscríbete al canal! No he recibido nada. Mirá que tremendo, ¿no? Porque el Señor dice que él oye. Y es un Dios de oportunidades. Amén. Pedro le dice, echaré esta red, pero lo echaré en tu nombre. Amén. Por ahí, no esta noche, sino todo este año tú has hecho las cosas como vos querías. Por ahí en este tiempo tú has hecho las cosas creyendo que Dios te decía que haga esto. O por ahí, tú tratás de hacer la voluntad de Dios. Y decir, como habla el Señor, amén. Porque dice que él ve y él oye. Amén. Y delante de los ojos de él no se escapa nada. Todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, el Señor oye y ve. Y sabe que él es el que paga y paga bien, dice. Él no es deudor de nadie. Amén. Y como le dijo a Simón Pedro, gloria a Dios, echa, echa tu red. Echa tu red. ¿Sabes por qué? Porque hoy el Señor, hoy el Señor le decía a Pedro, echa tu red y vas a ver mi gloria. Amén. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, varón mujer, por ahí está desanimada. Porque todo en este tiempo, en todo este año, has tratado de hacer la voluntad de Dios y no has pescado nada. No has recibido la recompensa de parte de Dios. Y hoy el Señor te dice, echa, echa esa fe. Amén. Echa tu fe. Sigue, sigue. Porque la recompensa está. Amén. Él te está dando una nueva oportunidad. Por ahí tú te has apartado en este tiempo porque has dejado de caer, porque no has recibido nada de parte de Dios. Por ahí he estado exclamando por tu hijo que está perdido en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, por ahí tu esposo también. Y tú has dicho, he ido todo el año a la iglesia y no he recibido nada. Pero mira cómo es Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es el que paga y paga bien. Por eso hoy te estaba diciendo, gloria a Dios, estás desanimado porque no has recibido esa bendición de parte de Dios. El Señor hoy te da una segunda oportunidad. y que vuelvas y te levantes y le creas a Él. Porque le agarró y le dijo a Pedro, gloria a Dios. Simón le dijo al Señor, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. más en tu palabra echaré la red. Amén. En tu palabra. Amén. Y cuál es esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí tú has pedido y como decíamos, nos enseñan a nosotros, pedimos y pedimos mal. Amén. Por ahí has pedido y todavía no has recibido nada. Pero qué bueno que puedas hoy decir, voy a pedir, pero en el nombre de Jesús lo voy a recibir. Amén. Amén. Como lo hizo Simón Pedro. Tomó una actitud de qué? De fe. Creyendo que en el nombre de Jesús iba a recibir esa bendición. Amén. Y mira qué tremendo, porque si habiendo lo hecho, se encerraron con gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire qué tremenda bendición. Solamente diciendo la palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Pero no solamente activando su fe. Si no, ¿sabe qué? Moverse en fe. Una cosa es activar y quedarse quieto. Otra cosa es activar y moverse. Moviéndose en fe. Declarándose que Dios iba a hacer el milagro. Que Jesús iba a hacer el milagro. Y saben que lo recibió. ¿Por qué? Porque las redes se rompían de la cantidad de peces que había recibido. Que había pescado. Por ahí vos todo en este año no has recibido esa bendición. No has recibido esa recompensa. O no has visto tu familia dentro del ministerio. Pero déjame decirte una cosa, varón o mujer que está del otro lado. Que tú estás por ahí en este tiempo desanimada. Hoy el Señor te quiere levantar. Hoy el Señor te quiere abandecir. Hoy te está diciendo vuélvete. Vuélvete a mis pies. Echa tu red. Echa tu fe. Aumenta tu fe. Pero haz lo que tengas que hacer. Pero en el nombre poderoso de Jesús. Porque ahí vas a ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dice, viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hizo un acto de fe, Hizo un acto de fe reconociendo que era pecador. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestra falta, reconocemos que somos pecadores, podemos trabajar en todo, pero si no hay perdón delante del Señor, no hay humillación delante del Señor, todo lo que hagamos no sirve de nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque primeramente debemos estar a cuenta. Por eso decía hoy, debemos ser obrero aprobado día a día delante del Señor. Y qué mejor forma, a través de la humillación. Cuando hay humillación, hay bendición de parte de Dios, hermano, hermana. Por eso qué bueno que hoy en este día puedas, gloria a Dios, recapacitar. Amén. Rasga tu corazón, no tu vestido, le decía a Job. Que hoy puedas rasgar tu corazón delante de la presencia del Señor y reconocer que has faltado, reconocer que sin Cristo nada somos, reconocer que todo lo que hagas no va a ser para voluntad de hombre, sino por la gloria de Dios y por voluntad de Dios vas a hacer la obra y vas a recibir la recompensa de parte de Cristo. Porque como lo hizo Simón Pedro, reconoció que era faltante y pecador y reconoció que si no lo hacía, en el nombre de Jesús no iba a recibir esa bendición. Amén. Así que te aliento que en este día puedas humillarte y reconocer que gracias a Jesús y por la misericordia de Jesús y en el nombre de Jesús vas a recibir la bendición que has estado esperando todo este tiempo. Así que te aliento si estás pasando por ese momento, si estás así como decía recién y necesitas que el Señor sea que primeramente te perdone, te limpie y te restaure y Él puedas, Él, abrir hoy la ventana de los cielos y derramar esa bendición sobre tu vida porque lo va a hacer si solamente creyeres y reconocieres que Jesús es el único salvador. Amén. En esta hora te aliento que puedas hacer esa confesión de fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Muy linda palabra. Y bueno, quería que repitas conmigo esta oración que es muy simple, muy cortita y que lo sientas en tu corazón y que lo hagas con fe, creyendo, confiando que el Señor va a hacer la obra. Amén. Así que repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco lo que hiciste en la cruz por mi salvación y te acepto en mi vida como mi único y suficiente salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Perdón por mis pecados y errores y faltan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.